bienvenidos amigos del canal está pasando lo que previsiblemente pues podía pasar en la casa fuerte y es que sandra empiezan para no llarse con el paso del tiempo con la situación que tiene con su novio tom bruce y es que claro recordar que la relación con tom bruce lo que conoce de tom bruce es lo siguiente ella que le pone a los cuernos a melissa y para colmo que le pone los cuernos ya para colmo desde delante de toda españa digamos que se mofa de ella incluso y se ríe de ella con lo cual luego ella empieza una relación con él salen al exterior y les pone los cuernos a sandra con otra vez con melissa y claro dónde está el problema que dice bueno es que si la he hecho conmigo la he hecho con ella y ahora lo puedo hacer como con otra porque estas dos que han entrado vienen fuerte apretando fuerte y sandra ahora evidentemente tiene una paranoia muy grande con que le va a poner los cuernos y todo un lado yo te quiero eso ya no voy a ser más infiel lo que te dice con melissa ya no voy a ser más infiel nunca no sé qué evidentemente eso se lo creerá ella porque lo quiere mucho todo lo que tú quieras pero eso nosotros que lo estamos viendo desde fuera yo creo que no nos vamos un duro por esa relación no así que nada me gustaría que dejase vuestro comentario si hay alguien que piense que sí que no le va a poner los cuernos ni en el reality ni fuera que lo deje en comentario o si pensáis lo contrario también así que nada amigos nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a mis suscriptores suscriptores de enrique garcía youtube